Hola que tal queridos amigos, sean todos bienvenidos, espero se encuentren super bien. En esta oportunidad les traigo un video sobre recomendaciones. Son videojuegos que he estado manoseando recientemente, a pesar de que algunos los conozco desde hace años, y otros los conozco desde hace muy poco. Sin embargo todos reúnen una característica, son juegos que yo considero que en sí mismos no ameritan tener un video propio acá en el canal, pero al mismo tiempo estoy convencido de que al menos merecen ser mencionados, y he ahí el porqué de este video. Puede que conozcan los 10, puede que no conozcan ninguno, sea como sea, aquí van 10 recomendaciones de videojuegos en febrero del 2020. Vamos a comenzar con un juego para móviles. Gratuito en su mayor parte, Dundeman es un juego de acción que mezcla plataformas, combates al estilo beat em up y algunos elementos RPG. Si bien no estamos frente a algo que no se haya visto antes, Dundeman cumple con entregar un gameplay sólido, divertido y bastante adictivo. Lo que más me gusta de este juego es su suculento apartado gráfico que evidentemente se inspira en los antiguos plataformeros de 16 bits. En la aventura principal tomamos el control del pequeño Dan a lo largo de un buen número de extensos niveles que están plagados de secretos y obstáculos de toda clase. Además de un gran número de enemigos que podemos abatir con diversas armas y toda clase de técnicas que iremos aprendiendo a lo largo del camino. Terminar el modo principal no nos tomará más que un par de horas, pero los diversos modos de juego extra y los desbloqueables nos mantendrán ocupados por un largo tiempo. Es un juego bastante bonito y entretenido al que definitivamente merece la pena darle una probada, sobre todo considerando que es gratuito. Panzer Bandit es una de esas joyas ocultas del primer Playstation que te hacen preguntarte por qué mierda no salió de Japón. Estamos frente a un side scrolling beaten up con unos gráficos excelentes para la época y que han envejecido más que bien. Al principio tendremos a 4 personajes jugables, cada uno con diferentes características además de un acompañante que nos ayudará ocasionalmente en la batalla. Contamos con 3 botones de golpe los cuales pueden emplearse para realizar todo tipo de combinaciones que usamos para abatir múltiples enemigos y jefes que están distribuidos a través de 8 niveles. Estrictamente nos moveremos en dos direcciones pero es posible cambiar de carril con los botones traseros, cosa que nos servirá para escapar de situaciones complicadas. La dificultad es bastante liviana, los combates son super fluidos y satisfactorios y además cuenta con una buena banda sonora y efectos de sonido. Pero definitivamente lo que más me gusta es el apartado gráfico con excelentes diseños, toda suerte de efectos visuales y animaciones que no pueden dejar a nadie indiferente. Si eres de los tantos que disfrutó de las épicas aventuras de Link en la consola de 8 bits de Nintendo, es muy posible que hayas al menos escuchado de 3D Dot Game Heroes y si no te digo de antemano que vas a adorar este juego para PlayStation 3. Las pixeladas mazmorras que de antaño nos mantenían pegados a la pantalla vuelven en todo el esplendor de las tres dimensiones, que inevitablemente te recordará los parajes de la lejana tierra de Hyrule. Estamos en control de un héroe anónimo cuya apariencia dependerá completamente de ti. Tendremos que guiarlo a través de diversos pueblos, bosques y desiertos donde encontraremos todo tipo de desafíos y misiones secundarias, además de una diversidad de artilugios que nos permitirán abrirnos paso a través de las mazmorras. En nuestra búsqueda nos enfrentaremos a todo tipo de desafíos, minijuegos y batallas con jefes que de seguro te recordarán aquellos tiempos añorados donde pasabas horas frente al televisor salvando toda clase de mundos fantásticos. No por nada ha sido denominado como el Zelda de Playstation 3. Si eras de los niños que se divertían buscando bichos en los jardines, estoy seguro de que Deadly Creatures te hará pasar un buen rato. Se trata de un juego de acción para Nintendo Wii donde podemos controlar a un escorpión o a una tarántula. Durante el juego nos enfrentaremos a todo tipo de criaturas y recorreremos diversos parajes desde la perspectiva de un pequeño arácnido. El juego cuenta con bastante acción y siempre nos mantendrá expectantes de lo que pueda suceder. Como el escorpión recorreremos niveles más lineales y centrados en la acción, y cuando estemos en control de la araña los escenarios serán más abiertos y tendremos que ser más sigilosos. El juego hace un buen uso de los controles por movimiento típicos de la consola, tiene una buena trama y gráficos bastante cumplidores. Sin duda es un juego con un concepto bastante original que por lo menos te parecerá interesante, incluso si odias las arañas. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes ha jugado o al menos he escuchado alguna vez del gran ActRacer. Sin embargo el hecho de que tal vez algunos de los más jóvenes pueden ignorar su existencia hace que valga la pena mencionarlo. ActRacer es un juego para Super Nintendo que reúne aspectos de diferentes géneros convirtiéndolo en un juego único en su tipo. En este mundo tomamos el control del todopoderoso y tenemos la tarea de purificar y volver nuevamente habitable una tierra que ha sido arrebatada por Satanás. Para esto el título nos ofrece dos tipos de juegos diferentes. Cuando nos encontremos limpiando las tierras de monstruos y demonios, tomaremos el control de la deidad máxima en niveles cargados a la acción plataformera, donde generalmente nos moveremos de izquierda a derecha eliminando enemigos para luego acabar con el respectivo jefe. Luego de purificar la zona deberemos encargarnos de volver a poblarla. Aquí contamos con la ayuda de un ángel que nos asistirá en la tarea de edificar y expandir las ciudades de nuestros fieles siervos, obviamente con la valiosa ayuda de nuestra intervención divina. Es así como Act Racer combina la acción y la estrategia de una manera pocas veces vista. Es un título que merece mucha más fama de la que llegó a tener y si aún no te convenzo te digo que está musicalizado por el gran Yuzo Kochiro. Pese a que se encuentra disponible en múltiples plataformas, considero que Stardew Valley se disfruta más en teléfonos móviles. Principalmente es un simulador de granja como ya se han visto anteriormente, pero Stardew Valley ofrece un gameplay más profundo añadiendo elementos como la minería, el crafteo y el combate. Nuestro personaje hereda una granja de su abuelo y decide abandonar la monótona vida de la ciudad para dedicarse a la agricultura y a la ganadería. Al principio no tendremos más que una vieja casa y un terreno casi baldío, pero con nuestra dedicación y esfuerzo podremos construir todo tipo de edificaciones y cosechar múltiples productos agrícolas. Además de eso tendremos un montón de misiones secundarias, eventos aleatorios y programados y un divertido sistema de relación social que nos permite construir amistades y hasta casarnos con los pueblerinos. Es un juego excelente para matar el tiempo en la fila del banco, en el transporte público o para quienes quieren pasar un buen rato en el trono. Es tan simple como adictivo y lo recomiendo bastante. Little Nightmares es un juego que puede ser encasillado como de acción y puzles. La verdad es bastante corto y los puzles que tenemos que resolver para avanzar son bastante sencillos e intuitivos. Lo que verdaderamente me fascina de este juego es la atmósfera que transmite. La trama es tan difusa como siniestra. Estamos en control de una pequeña niña que trata constantemente de escapar de lo que aparenta ser un restaurante, y a medida que avanzamos comenzaremos a darnos cuenta que estamos destinados a hacer uno de los platillos. Sin embargo lo más inquietante son los grotescos seres que nos buscan frenéticamente para cocinarnos vivos. Constantemente tendremos que buscar algún escondite para mantenernos a salvo de estos mórbidos personajes mientras seguimos buscando la forma de escapar del lugar. Esto provoca que nos encontremos en un ambiente de constante tensión que pocos juegos han sido capaces de transmitir tan efectivamente. Los diseños del entorno y los personajes, además de la gran ambientación musical, te sumergen con facilidad en la idea de que te encuentras en una pesadilla. Little Nightmares es un juego sencillo y de corta vida, pero de seguro será una experiencia que recordarás por un largo tiempo. La verdad no estaba seguro si debía recomendar Panic para Sega CD, ya que se trata de uno de esos juegos raros que pueden encantarte o dejarte completamente indiferente. En estricto rigor se trata de un point and click donde en base a la prueba y el error progresaremos en la aventura. La historia es la siguiente. Un virus ha infectado a todos los aparatos electrónicos del mundo, haciendo que funcionen de manera impredecible. Algo que queda muy claro en el video del intro. Nuestra misión consiste en dar con la computadora central para administrar el antídoto que solucionaría este embrollo. Para eso, en compañía de nuestro perro deberemos operar diversos dispositivos presionando sus múltiples botones hasta que demos con el correcto para avanzar a la siguiente pantalla. Mientras damos con el botón adecuado, sucederán todo tipo de bizarras e inexplicables situaciones plagadas de humor gráfico y una simpática banda sonora. Es un juego liviano e ideal para pasar un buen rato sin estresarse mucho en el intento. Catherine es otra de esas propuestas que combinan varios géneros de una forma poco común. La trama principal gira en torno a un tipo de nombre Vincent, el cual debe lidiar con los dilemas morales que conlleva a tener dos novias simultáneas, que además irónicamente comparten nombres casi idénticos. Durante el día pasaremos la mayor parte del tiempo en un bar donde se adopta el estilo de juego de un simulador social. Aquí las interacciones que tengamos con nuestros amigos o con las dos Catherine tendrán fuertes repercusiones durante el transcurso de la trama. Por otro lado, durante las noches tendremos que lidiar con nuestras pesadillas y aquí el modo principal del juego se toma el protagonismo. Dentro de este mundo onírico, el juego adopta un estilo que combina puzles de lógica con algo de acción plataformera, lo que resulta en un gameplay bastante adictivo si te gusta este tipo de desafíos. La trama es muy envolvente y se desarrolla a un buen ritmo. El arte y diseño de personajes puede que te parezca familiar a la saga de juegos Persona, ya que proviene del mismo estudio. Recomiendo este juego porque se trata de una propuesta original y poco común que combina una buena historia con modos de juego variados y bastante divertidos. ¿Te gusta Metal Slug? Bueno, ¿a quién no? Si has jugado varias veces a todos los juegos de esta franquicia y quedaste con ganas de más, existe una alternativa que te hará pasar un buen rato. Siendo amables, podríamos decir que Demon Front es un tributo en toda regla al juego de la Heavy Machine Gun, pero la verdad es que se trata de una copia descarada. Descarada pero muy bien realizada. Hay un par de ligeras diferencias. Por ejemplo, tenemos cierta libertad para elegir el orden de los niveles, o que cada uno de los cuatro personajes cuenta con una especie de mascota que puede ser usada para atacar a los enemigos o para generar un escudo temporal. Al igual que su fuente de inspiración, Demon Front cuenta con excelentes gráficos y diseños, animaciones bien trabajadas y niveles plagados de enemigos que te mantendrán entretenido por un buen rato. Solo me quejo por dos cosas. Uno, no puedes conducir ninguna clase de vehículos. Y dos, no es Metal Slug. Y con esto llegamos al final de las recomendaciones por ahora. ¿Cuántos juegos de la lista conocían? ¿Les sorprendió alguno en particular o tienen alguna recomendación para mí? Recuerden mencionarlo en los comentarios. Si les gustó el video, no me vendría mal un like y una compartida. Sin nada más que decir, queridos amigos, gracias por ver y nos vemos en la próxima.